Yo lo cojo, pero cojo algo ¿Eso te harías de vuelta? No, estoy dentro de la gente que pende Dame la pulsa, vas a ver la pulmita Vámonos, 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 vámonos Yo voy a dejarla sin G Yo me la llevo, no, no No, no No, no Ya, yo tengo que pasar así conmigo Por aquí habían No, 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 no Habían dos Supply drops por aquí mismo Y uno también No 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 Ya No yo tengo el video, tengo espacio por el bobo y disparo por favor, hasta que encontre conmigo y me agarran los snipers hay gente, hay gente, aquí vamos que lloran aquí, no tengo que citar ya, luego que le quito cuidado yo no sabía si estaba arriba de mi, atrás, abajo no sabía no sabía robo seguido cruz lo le dieron a los que era obvia toly i me voy a llevar un especial para allá el del play el del todo ahí compra tengo un launchpad ya no me tengo un campo vamos a ver vamos a ver si si ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Yo tengo un joke, pero si me manda algo para ella va, me ha visto. ¿Que tú tienes? Un joke. Ah, ok. Loco, por ahí... Yo necesito que tú me compres algo. Tienda de... Por donde tú estás, loco, por la casa de mami. Hay una tienda donde venga mena de iPhone, loco. Yo necesito un cable, loco. Un cable de USB a Lightning, bro. ¿De USB? De USB-C. De mi computadora a Lightning. Al de iPhone. Pero urgente, necesito eso, loco. Yo hago un proyecto hoy en la noche para mañana. Y necesito ese cable. Pero yo no sé cuál es el cable de tabla donde me lo hago. Se ha cortado como tres veces ya. Entonces dice la palabra. USB-C, loco. El de mi computadora. A Lightning, bro. Ah. Ah, el de iPhone. Ah, el de iPhone a otro lado, ok. Mmm. No lo voy a quitar. Un saludo ahí está. ¡Cablo! ¡Ya, Blue! ¡Cablo! ¿Qué es este pozo, loco? Loco, rompe y yo doy. ¡Rompe y yo doy! ¿Cuál rompo? No, no, no. No, 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 no. Espera, 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 espera. 100. Baja uno, viejo. Oh, le está cayendo más gente. Tú tienes 8. Sí, pero no, 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 espera, todo loco. Todo loco. Baje a uno. Ahora te lo premo. No, 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 no. Todo el mundo está cayendo para allá. Mira. El diablo, que es el que yo me cierro. Al que yo maté, ¿nunca me lo dieron? Me lo mandó tampoco. No way. Lo cortaba por... Ah, ya me lo dieron ahora sí. A mí no. Sí, pero se están embalando. Sun Rift. Pero ahora te vas, viejo. Aquí, aquí. El diablo, que es el que me hicieron. 27 a 1. Diablo. El diablo. El diablo. La vener me tuelta. Ya, ese maritano lo doy bien. Véanla. Bueno, mira, el terreno. No puedo. No. Rompela, rompela, rompela. Rompela, 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 rompela. 1, 2, 3 Loco, por el medio de la penarata, suelte Otra, otra, otra 1, 2, 3 Ya no se me ha dado Mira que el lado está muy duro Mira aquí hay un box, hay gente ¿Dónde? Ok Ahora viene el botón Si, rompele, rompele la pared Ah no mira, salió Asegúrate Y no escuché la pierna Eso me lo pasó al tigre, me lo disparé ahorita Loco, que maldita vaina Romple ahora, romple, romple No way, loco Tiro es un cheposo, loco No, es un cheposo Ah no, vamos al patro Mira ahí abajo Mira ahí abajo Ah no, anda ahí abajo, loco Mira ahí abajo Mira ahí abajo ¿Alguien tiró con el site? Ah, yo tambien Repare, dame como esta la vaina Vamos a dar el patequino Por el salte, por ahi Cuando empiezo a relajar Yo tengo el launchpad Hombre lo tire, en el vaina En el package En el package ya ¿Loco le doy la pate? Wow, si me la pate Wow, si me la pate Estoy corriendo mucho, ¿no? 250 60 metros Hay un tigre aquí Loco Loco Yo le quito 100 antes que tu Loco, wow Wow Bro, that was beautiful Mierda, pero no me ves para el infinimo Fuck Dale, vete, vete Lleva El diablo Diablo Y salto el tiro El diablo El diablo De donde, de donde, de donde Yo te voy a ayudar Yo tengo un cuchillo Esto le da El diablo 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 Mate a uno Bien Vamo No, me quedo que no vivo Yo no tengo materiales casi Loco, 5 kills, ¿eh? Loco, no, yo te voy a mandar el video, loco Hice un poco loco, algo desgustante Pero desgustante en este juego Así que todo loco